Gracias a todos los profesores, invitados de las áreas del teatro y amantes del teatro también. Sobre todo agradecerles la presencia de ustedes aquí hoy. Este es un esfuerzo que realiza la Comisión de Nuevo Diseño Curricular de la Escuela de Artes Dramáticas para entrar en contacto con un académico muy importante en Barcelona, como es el doctor Jaume Máscaro Pons, quien es profesor emérito de la Universidad de Barcelona, también profesor en el Instituto Teatro de Barcelona y profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona para lo que es el desarrollo del programa del doctorado en Artes Escénicas. Para mí es un honor también porque ha sido mi director de tesis y nos conocemos muy de cerca. Conoce esta escuela particularmente en teoría a partir de la tesis que realizo yo, como Escuela de Artes Dramáticas, como formadora de identidad teatral en Costa Rica. y ha tenido la oportunidad de acompañarnos esta vez. Y a quien le agradezco profundamente no solamente a Jaume por estar acá con nosotros, sino también a Manuel Ruiz, quien ha estado apoyando a la Comisión de Nuevo Diseño Curricular, y también a la doctora María Bonilla, quien está aquí también presente con nosotros y que estuvo un poco al tanto también de toda esta actividad. A continuación, pues, vamos a escuchar unas palabras del máster Manuel Ruiz García, director de la Escuela de Artes Dramáticas. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Me parece que estamos muy en familia. Bienvenidas las personas que no están ligadas directamente con la escuela, así que son muy pocas. Quisiera empezar diciendo que nuestra escuela y nuestro teatro universitario desde siempre, literalmente desde siempre, ha tratado de ir para adelante, de mejorar, de buscar nuevos horizontes. Casi me siento como en Star Trek. Nuevas civilizaciones, nuevas formas. Lo cual es absolutamente cierto. Por eso hay aquí en esta sala gente formada en diferentes partes del mundo, porque la escuela ha apoyado eso de una u otra manera, más allá de que la persona haya logrado por sí misma becas y cosas así, y luego la escuela ha apoyado. En este contexto, es que decidí hace ya dos años y algo, la necesidad de hacer consultas sobre ese futuro para la escuela. De ese grupo de consultas surgió el trabajo para el plan estratégico del próximo quinquenio, comenzando este año. De ese plan estratégico surge la comisión del nuevo diseño curricular, porque del plan estratégico surge que es necesario revisarnos, y para revisarnos es necesario filosofar, es necesario hacerse preguntas cardinales, ¿qué fue primero?, el huevo, la gallina, y etc. Y a partir de ahí, reinventarnos, reformularnos, recapitular, dejar lo que consideramos que es oportuno, buscar nuevas formas, nuevos horizontes, nuevas civilizaciones. También en ese contexto, regresa Mara, que forma parte de las personas que la escuela ha apoyado para salir a estudiar afuera, con un doctorado del Instituto de Teatro de Barcelona, y tiene una prerrogativa, que yo no sabía que tenían todas las personas que van a sacar doctorados, pero que me parece muy linda, y es la posibilidad de invitar a un maestro, una vez que está reinstalada aquí. De esa posibilidad es que está aquí hoy el doctor Jaume Mascaro Pons, oriundo de Minorca, Baleares, pero que ha hecho su trabajo fundamental en filosofía y antropología en la Universidad de Barcelona, y luego es atraído, curiosamente, tal vez él les explicará brevemente, al teatro, desde hace ya muchos años, ha estado trabajando en el Instituto de Teatro, dando clases, y trabajando sobre un aspecto muy intenso e interesante, que es antropología del teatro, no antropología teatral, también hay una diferencia que él hace. Es para nosotros un gusto, un placer tenerlo aquí, yo he tenido la oportunidad de compartir unas cuantas horas, desde que llegó el sábado, en medio del aguacero más infernal, en hora pico, el avión tuvo que hacer fila para aterrizar, y nosotros tuvimos que hacer fila para llegarlo a su hotel, y hemos conversado mucho en el camino, y rápidamente hemos hecho gran empatía, empatía que estoy seguro que ustedes, todas y todos van a hacer muy rápidamente, porque aparte de erudito, tiene un candor que ya ustedes verán, muy especial, muy agradable. Así que empezamos hoy con esta charla sobre el gesto sobre la catarsis, ritual y catarsis, pero en la semana va a estar sucediendo diferentes actividades, mañana hay otra, y el miércoles es que el focus group, el miércoles tenemos para los docentes de la escuela un focus group con él, y bien importante, por cierto, para el diseño curricular, y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Mascarón, está muy bien que estemos con la sala bastante llena, pues me parece muy importante lo que iniciamos hoy. Así que sin más, le doy la palabra a don Jaume. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. La verdad es que decir que uno está contento cuando es invitado a un país como este es quedarse siempre corto, porque lo poco que uno ha podido ver ya es suficiente para saber hasta qué punto es un país bellísimo y además un país amabilísimo. Y por eso uno se siente doblemente contento. En cualquier caso, lo otro, el tener que hablar entre ustedes es siempre una responsabilidad. Y en esa responsabilidad, sobre todo cuando uno proviene de un ámbito, como ha dicho Manuel, proviene de un ámbito que no es exactamente el del teatro, produce una sensación, un reto especial. Uno se siente un poco intimidado, aunque llevo bastantes años en el Instituto del Teatro de Barcelona hablando de antropología. Pero entonces uno tiene la sensación de que no sabe si va a ser un acto ritual, especialmente de los rituales modernos, esos rituales en los cuales los actos simbólicos predominan sobre los actos radicales arcaicos. me he enterado de algo que me ha impresionado mucho y hablar ahora desde aquí me hace revivirlo de algún modo especial. Me enteré esta mañana porque me lo contaron que este edificio y esta sala fue un convento. No solamente que fue un convento, sino que este teatro era la capilla del convento. Y que probablemente el lugar donde está esta mesa fue el lugar del altar de esa capilla. Y que por lo tanto a lo mejor esto no es exactamente una conferencia sino un acto ritual en el cual van a asistir ustedes a un rito sacrificial, a un rito de inmolación o a uno de esos rituales sacrificiales arcaicos de los cuales probablemente todo teatro es herencia. Yo siempre pensé que el uno de los y empiezo quizá por el final para luego reconducir toda la reflexión que el placer catártico que produce el teatro si uno lo remite a uno de los placeres fundamentales de los rituales arcaicos probablemente tiene que ver con algo que es muy perverso y es que si el origen de todo ritual arcaico es probablemente o se funda en revivir un sacrificio primigenio ese sacrificio primigenio en el cual alguien es inmolado para salvar al pueblo eso que supongo que les será familiar eso que René Girard llama la mimesis sacrificial probablemente la catarsis tiene un placer perverso que es el de compartir con los que están al lado compartir el placer de asistir a revivir un sacrificio el hecho de que esto sea una capilla y esto probablemente sea el altar pues les da a ustedes la oportunidad de revivir ese placer perverso de asistir a un acto sacrificial como es el hablar de catarsis y de ritualidad por lo menos me gustaría que sea perverso o no sea un placer y en eso podemos iniciar ese recorrido sobre el tema que habíamos anunciado en cualquier caso había apuntado antes que yo no soy hombre de teatro en el sentido de practicar alguna de las actividades profesionales habitualmente vinculadas a la escena mi teatro y me gusta recordarlo ha sido siempre Mara lo sabe ha sido siempre el aula y mi escenario la tarima donde ejerce su interpretación todo profesor hasta tal punto que muchas veces los profesores todos los de teatro y los de no de teatro hacemos de nuestra tarima nuestro escenario privilegiado y vamos por el mundo con la tarima cuestas para ejercer desde ahí nuestra personalidad dominante que es justamente el interpretar desde la tarima y eso nos salva de hacer el ridículo en otros sitios o de hacer el ridículo en otros escenarios en los cuales no somos expertos y sobre los cuales hemos ejercitado poco nuestro papel bueno en ese sentido en mis cursos de antropología del teatro en el instituto del teatro de Barcelona siempre solía recordar a mis alumnos que es muy importante no olvidar la perspectiva desde la cual uno habla para evitar malentendidos pero sobre todo para poder construir complicidades y sin dar por supuesto de antemano que se comparte algo que está por desvelar en este sentido y lo digo muy de veras muy de verdad se me impone decir como requerimiento previo que la orientación de las reflexiones que pueda desplegar ante ustedes esta noche se fundamenta principalmente en la tradición antropológica y en algunas de sus derivaciones hacia las teorías de la teatralidad y por ello se hace inevitable pedir disculpas ya lo hice hace un momento por todo aquello que quizás ya demasiado sabido o por el contrario por todo aquello que se da por supuesto y quizás no debería hacer este sin embargo el riesgo de toda comunicación pública y por tanto unidireccional si comunicarse es poner en común el esfuerzo o la voluntad es justamente poner en común algo de lo cual probablemente a algunos les parecerá trivial a otros les puede parecer simplemente menos importante y a algunos incluso y es lo que me gustaría a lo mejor les abre la posibilidad de reflexionar sobre perspectivas inéditas sobre su trabajo sobre su actividad profesional futura permítame por tanto empezar con algo muy académico muy de clase académica sobre el concepto del ritual me he propuesto iniciar mi reflexión sobre algunos aspectos de los avatares conceptuales del término rito o sus derivados ritual y ritualidad podría empezar el trayecto con una definición de un antropólogo de un antropólogo francés Marcel Mauss discípulo de Durja hemos seguido de Durja y de toda la tradición inicial iniciática de la antropología Marcel Mauss en 1909 definía los ritos como actos tradicionales eficaces que se relacionan con cosas llamadas sagradas y me gustaría comparar esta definición con otras dos definiciones de rito muy posteriores 50 a 60 años 70 años posterior la que proporciona Beatty en 1964 en un manual de antropología muy conocido que dice que los ritos son actos sociales simbólicos o también que en 1984 decía que los ritos son o que el ritual decía literalmente el ritual es un sistema culturalmente construido de comunicación simbólica comprender comprender la distancia conceptual entre ambas definiciones es uno de los objetos de mi reflexión esta noche y que quisiera hacer en voz alta con ustedes porque en el intersticio en el intervalo entre ambas definiciones se instala una renovada concepción de la actividad teatral que va de los ritos dionisíacos en los que se funda la tragedia clásica hasta las más recientes formas de teatralidad bajo el amplio rótulo de performance me gustaría mostrar si puedo como la concepción socioantropológica de los rituales expresada en las definiciones anteriores puede servir de hilo conductor para un viaje en el laberinto de la teatralidad quizá como decía al comienzo para algunos de ustedes el tránsito de lo sagrado a lo simbólico sea ya una senda recorrida y por ello mi reflexión les parezca recurrente a pesar de ello permítanme esbozar los hitos de este trayecto que es de alguna manera un fragmento de nuestra experiencia en el último siglo volvamos a la definición de Marcel Moss que prolonga por su parte ya lo he dicho sobre las reflexiones de Durkheim sobre la experiencia religiosa representa una generalización en el marco de la emergente disciplina de la antropología cultural a comienzos del siglo XX que era el sentido clásico de rito aquel que expresa su relación con las prácticas religiosas aquellas prácticas sociales que imponen acciones pautadas a través de las cuales los creyentes encuentran el vínculo con los entes que justifican sus creencias sobre la vida y su perduración más allá de la muerte he indicado que se trata de una generalización porque en la definición mausiana hay ya una distancia de la mirada antropológica que busca encontrar una formulación válida para contextos culturales diversos intentando escapar del etnocentrismo latino-cristiano o euro-cristiano si quieren en el cual aparece el término de referencia el término ritus su etimología la etimología del término ritus simplemente lo recuerdo perdón quizá por recordarlo simplemente deriva del verbo latino regere regir ordenar que a su vez está conectado con el verbo griego artío que significa poner orden ambos términos artío y regere rego regir de cual derivará también la palabra un derivado rex aquel que rige aquel que gobierna parece que ambos términos deberíamos relacionarlo con un radical más arcaico indoeuropeo cuya raíz es fundamentalmente ar ar que significa exactamente o que se relaciona con el cosmos con el orden del cosmos y las relaciones entre los dioses y los hombres ese es el sentido primigenio de rito y de ritual aquello que pone orden en el cosmos y en las relaciones entre los dioses y los hombres en el ámbito teatral quizá una de las primeras tragedias que recoge todavía esa idea de la comensalidad entre los hombres y los dioses pertenece a una de las tragedias más arcaicas bueno arcaicas de la primera época de la tragedia griega que es la de esquilo del prometeo encadenado justo quizá la primera tragedia que pone de relieve como el sacrificio es justamente esa comensalidad entre hombres y dioses en los cuales es un modo de orden que prometeo rompe justamente por entregar a los hombres cosas que pertenecen a la divinidad como el fuego o la técnica pero el elemento fundamental del acto ritual no es esta simple referencia en una acción un gesto una palabra una plegaria una ceremonia a la creencia subyacente sobre dioses o poderes superiores sino que el rito dice Mos recuerden la definición es una acción tradicional y eficaz a mi me parece importante en esa definición no solamente su relación con cosas sagradas sino especialmente ese elemento de tradicional y eficaz el carácter tradicional implica que los ritos son acciones vinculadas a una historia colectiva a un repertorio de gestos y palabras establecidos a lo largo de la historia en una comunidad humana lo que excluye a priori la libre invención de los individuos de tales gestos y tales ceremonias los ritos exigen la repetición estricta de las acciones establecidas como tales en la tradición y habitualmente tal tradición está vinculada pertenece de alguna manera a su fundamento a alguna forma de revelación atribuida a los dioses mismos a través de alguno de sus profetas o portavoces el cumplimiento del orden ritual es decir la repetición estricta de gestos y palabras suele ser una de las condiciones de su eficacia término clave en la concepción de Moss en que consiste la eficacia de un rito y entramos ya en otra en la dimensión justamente como verán importante de nuestra charla quisiera quizá y podría si ya estuviese como Mara sabe muy bien si estuviese en una de mis clases habituales en la universidad probablemente ahora haría aquí un largo excursus al estilo de como me gustaba a mí y me gusta a mí las clases que es una especie de navegación vía como internet donde uno va abriendo pestañas y va abriendo con lo cual uno siempre vuelve a la página principal pero claro como no va a haber una segunda clase una segunda sesión para continuar el tema que sucede en las clases normales no conviene que me dedique a hacer tales excursos como Mara sabe muy bien que a veces podían ser interesantes pero habitualmente sugerían la posibilidad de que uno se perdiera por el camino tenía ahí un punto de fuga del tema y quería solamente apuntarlo que no voy a desvelar a profundizar que es la confusión habitual cuando se habla de ritual y de ritualidades de rituales de la vida cotidiana por ejemplo la confusión habitual entre ritual y rutina la idea de que el ritual es la repetición estricta de algo y que puede tener elementos compulsivos muchas veces o puede simplemente ser aquello que llamamos rutinas solamente un apunte rutina no tiene que ver con el ritual rutina tiene que ver con ruta y significa la repetición el recorrido de nuevo siempre igual de un camino ya conocido y que significa por tanto un esfuerzo de ahorrar energía para no tener que reinventar o improvisar cada vez pero a veces es frecuente que utilicemos el término ritual sustituyendo el término rutina y quería advertir de eviten esa confusión por lo menos en el marco de lo que estamos hablando la pregunta vuelvo a la pregunta ¿en qué consiste la eficacia de un rito? no en el simple despliegue de un sentimiento de vinculación no en un dispositivo psíquico o mental de los participantes y esto me parece para los ritos clásicos muy importante la eficacia consiste en hacer realmente a través del gesto y la acción aquello que da origen y fundamento al rito el ejemplo más claro para los que provenimos del contexto cultural cristiano no sé si en este caso compartimos ese origen pero es probable los rituales más conocidos en el contexto cristiano son los llamados sacramentos que son los actos a través de los cuales se transmite de modo efectivo la llamada gracia de Dios claro no voy a hacer a otros cursos ahora diciendo porque son siete no vale la pena pero es un tema que sería interesante saber por qué son siete y no cuatro como deberían ser pero bueno en el bautismo la eficacia de un rito es la conversión real real insisto en el subrayo el real la conversión real del cuerpo pagano en cuerpo cristiano y tal hecho tiene consecuencias importantes para la vida y la salvación del bautizado recuerden hasta que punto la muerte de un niño no bautizado lo condenaba a algo que por suerte la iglesia católica ya ha abolido oficialmente que es el limbo ese espacio extraño inventado para dar cuenta justamente de unas consecuencias de no ser todavía pecador y en cambio no ser todavía cristiano por eso ya no existe el limbo o ya el papa ha reconocido este papa justamente ahora el actual no otros dijo que lo del limbo era un invento conceptualmente estúpido pero bueno menos mal lo mismo podríamos decir de otros sacramentos por ejemplo el de la confesión que efectúa el perdón real de los pecados y sin ello no tendría sentido nuevo excursus potencial la ausencia en algunos contextos religiosos del concepto de pecado por ejemplo en el luteranismo y de la ausencia perdón de pecado de perdón de absolución de ritual de perdón en la absolución como absolución real de los pecados genera algo fundamental que es la angustia llamada existencial el existencialismo fundado en la angustia al estilo de Kierkegaard que tiene un texto famoso llamado concepto de angustia nace justamente de esa tensión vital que el creyente tiene de no saber si ha sido nunca perdonado de sus pecados hasta después de su muerte en el marco católico un ritual un sacramento la confesión tiene la eficacia del perdón real y por tanto uno obtiene ese perdón por hacer cumplir un determinado ritual el rito realiza en el matrimonio por poner finalmente otro ejemplo de modo efectivo el tránsito de soltero a casado con todas las implicaciones sociales y morales que ello conlleva en el contexto social en el que el creyente cristiano vive el concepto por tanto de eficacia ritual es especialmente relevante en las prácticas que en el contexto cultural más amplio solemos llamar mágicas y ahora me remito a otro modo de eficacia en antropología el término magia ha servido de comodín para un amplio conjunto de comportamientos que solían tener la connotación de estar basados en creencias falsas y pongo anoto yo falsas entre comillas o propias de pueblos primitivos también puesto entre comillas término que ha sido ya por suerte abolido hace tiempo del lenguaje de la antropología Fraser en su famoso texto La rama dorada caracterizaba las creencias mágicas como la pseudociencia de los pueblos no civilizados pero una vez más Moss nos ofrece una definición lúcida y escueta de lo mágico dice Marcel Moss magia es una acción eficaz a distancia fíjense que la similitud que hay entre rito y definición de magia acción eficaz a distancia como la definición de rito el término eficacia aparece como central y fundamental las acciones mágicas tienen una finalidad práctica un objetivo hacer efectivo un deseo maligno benigno obtener algo positivo evitar un riesgo proteger o castigar conjuros purificaciones maldiciones protecciones son acciones que buscan en los gestos o en las palabras una eficacia concreta el segundo elemento de la definición es también determinante a distancia en ello Moss parece seguir el criterio ya indicado por Fraser pero de un modo más amplio y sin connotaciones enocéntricas la distancia creo me parece a mí remite a la ausencia de evidencias causales físicas entre la acción y su efecto que un conjuro sea efectivo significa que el fundamento de la eficacia no se basa en ninguna evidencia de causalidad física sino en qué se basa por tanto tal eficacia entramos ahora en un terreno más complejo pero importante la eficacia del ritual como la eficacia mágica se basa siempre en la creencia de tal eficacia y eso puede parecer sorprendente pero eso es la cuestión fundamental quiero subrayar que el término creencia en este contexto tiene una importancia decisiva tanto en la estructura psicosocial de los rituales y sus derivaciones teatrales que es en definitiva el objetivo que apuntan estas reflexiones no voy ahora a entrar en uno de esos discursos que he mencionado pero debo incidir por lo menos un momento en esa idea las creencias humanas su estructura y su dinámica tienen un valor y una importancia especial por tanto he de definir qué entiendo yo en este contexto por creencia que probablemente es algo muy sabido pero entiendo por creencia toda proposición mental que cada uno de nosotros asume en su vida tanto si ha llegado a ella por experiencia individual como si la ha recibido por vía comunicativa de otros sea cual sea esta vía por tanto en el modo en que yo uso tal término incluyo todos los supuestos mentales en los que se funda nuestro comportamiento que son que a veces son creencias implícitas latentes en nuestro modo de actuar pero que la mayor parte de las veces son ideas convicciones o supuestos que hemos hecho explícitos en algún momento de nuestra vida un ejemplo de amplia amplísima resonancia filosófica por lo menos en la filosofía contemporánea es uno de los elementos hoy claves todos nosotros creemos que el mundo sigue existiendo cuando dormimos se supone imagino que ninguno de ustedes cuando se va a dormir se va a dormir con la angustia de no saber si las calles son desmontadas por la noche o si el mundo va a desaparecer en el momento en que uno duerme pero claro eso que parece tan sorprendente en el siglo XVIII un filósofo idealista llamado Berkeley afirmó que el mundo solo existe cuando lo percibimos ese es percipi decía Berkeley y que la garantía de que el mundo sigue existiendo es Dios claro no hace falta creer en Dios para creer en que el mundo sigue existiendo cuando dormimos pero sigue siendo una creencia porque nosotros no lo vemos y por lo tanto creer es justamente atender a aquello que no siempre tenemos fundamento empírico para saberlo simplemente el hecho de que a la mañana siguiente el mundo está ahí todavía del mismo modo del mismo modo damos por supuesto es decir creemos que nuestras percepciones sobre el color son idénticas a las de nuestros vecinos es decir que nuestras sensaciones se fundan en parámetros no estrictamente individuales por el hecho de que el lenguaje en el que las verbalizamos muestra una eficacia práctica evidente basado en un conjunto de significados compartidos esto los semiólogos de eso han explicado mucho si yo reclamo que me acerquen una carpeta azul me sorprendería mucho que me dieran una de color amarillo a no ser que supusiera algún defecto óptico en quien me lo da equivocadamente bueno todo esto tiene son más reflexiones filosóficas y antropológicas que no es el caso ahora insistir en ello pero las creencias por supuesto también incluyen el conjunto de proposiciones que las personas asumen sobre la existencia de Dios la inmortalidad y cosas de este estilo es decir lo que llamamos en sentido estricto creencias religiosas es en el ámbito de estas creencias donde hay que buscar el fundamento de la eficacia ritual y en este punto conviene subrayar una cuestión sumamente importante para entender posteriormente mi posición sobre la eficacia de la representación teatral es decir lo que desde Aristóteles se denomina catarsis los ritos son he dicho eficaces de modo objetivo es decir realizan un cambio tienen un efecto en las personas que la realizan independientemente de las emociones personales que manifiesten y de la intensidad o profundidad de sus creencias y esto no siempre se tiene en cuenta para un creyente que asiste a misa por ejemplo las dudas que tenga en la fe o no la intensidad emocional y la calidez expresiva con que manifieste sus creencias es independiente de la eficacia objetiva del rito en el rito se produce una eficacia real que el creyente asume y que es la transunstanciación o como se quiera llamar y es independiente de los estudios que yo conozco sobre la relación entre rituales y emociones hay muy pocos profundos uno de ellos quizá uno de Jócar del año 34 que decía hablaba hacía una distinción sumamente importante y hablaba de rituales cálidos y rituales fríos y relacionaba los rituales cálidos y rituales fríos con el grado de cohesión social de las sociedades en las cuales se dan estableciendo que en aquellas sociedades donde decía Jócar en las cuales los rituales son muy cálidos probablemente la cohesión social es menor y por lo tanto la afirmación expresiva necesita ser más intensa mientras que en las sociedades muy sedimentadas los rituales pueden ser muy fríos sin que esto signifique que el creyente es menos creyente eso es por ejemplo lo que sucede en las tradiciones cristianas establecidas en las cuales uno puede asistir a misa muy pásimamente muy fríamente y en cambio la eficacia real cree en ella sin necesidad de como han hecho ahora en los últimos años quizá desde el concilio vaticano segundo en que la iglesia católica ha descubierto la retórica de la emoción y entonces ha empezado a introducir guitarras y otros elementos tradicionales al estilo por ejemplo de los grandes rituales cálidos y expresivos por ejemplo de Harlem que son realmente espectaculares se ha convertido en lugares de visita turística incluso esa caridez expresiva ahí hay un hilo antropológico importante que tampoco voy a profundizar volviendo por tanto al hilo de mi discurso sobre rito y magia la primera conclusión que quería establecer importante sería que los ritos y las acciones llamadas mágicas tienen en común una intencionalidad práctica son objetivas pretenden una eficacia real en la vida de los individuos y las sociedades pero una segunda conclusión sería que tal eficacia se funda en un conjunto de creencias en las que se justifica la posibilidad de tal eficacia uno no realiza un rito o un acto mágico sino cree en la posibilidad real de su carácter efectivo y por tanto en un conjunto de supuestos que justifican esta posibilidad a veces estos supuestos pueden ser muy difusos o poco explícitos pero en general suelen constituir y lo que voy a decir ahora me parece interesante o por lo menos importante para lo que vendrá luego los supuestos en los que se fundan las tales creencias o las creencias pueden ser muy difusas o poco explícitas pero en general suelen constituir conjuntos narrativos compartidos amplia y profundamente por las comunidades humanas en las que se despliegan los ritos y los comportamientos mágicos los antropólogos han llamado hemos llamado a tales conjuntos narrativos en las que se fundamentan las prácticas rituales mitos esto me parece quizá que sea sabido pero quiero subrayarlo especialmente que los mitos representan el fundamento narrativo de los ritos es algo plenamente asumido en antropología pero no siempre es tan claro para aquellos que piensan los mitos desde su vulgarización a través de la mitología grecorromana que impregna nuestra cultura la europea desde hace varios siglos como muy bien mostraron hace años autores como de Thien o Bernan la mitología como tal ciencia de los mitos es una invención griega y es una invención griega porque fueron porque fueron los primeros ya muy tempranamente en utilizar sus propios mitos como pretextos literarios o políticos desvinculados con frecuencia de sus prácticas rituales en las que justificaban pero como pueden imaginar y eso yo lo he vivido en la práctica alguna vez en alguna clase para un creyente cristiano convencido o judío que yo hable en alguna clase de los mitos hebreos o de los mitos bíblicos le parece una ofensa porque para él lo que explica la Biblia no son mitos sino historia sagrada esa diferencia entre concebir algo como historia sagrada real fundante es justamente lo que el antropólogo quiere subrayar y es que para todas las culturas los mitos son historia sagrada para la cultura que vive desde dentro un conjunto narrativo de tipo mítico el mito es siempre aquello que fundamenta el conjuro el ritual y por tanto la actividad la ritualidad de fondo los ritos por tanto analizados desde fuera del marco del universo de los creyentes se convierten en un acto cuya función social deja de ser el cumplimiento de un objetivo para convertirse en una acción cuya función es puramente social esta es la perspectiva del análisis antropológico y en ella es desde ella que ha evolucionado la teoría de la ritualidad hasta el ámbito de la teatralidad y es al que me voy a referir inmediatamente tanto Durkheim como Malinowski subrayaron el hecho que la eficacia de los rituales más allá de lo que esperan los creyentes es lo que implican de sumisión a una norma al precepto ritual es decir al vínculo del individuo a la colectividad Mónica Wilson en el 54 decía los rituales ponen de manifiesto los valores en su nivel más profundo en el ritual los hombres expresan lo que más les conmueve y a vida cuenta de que la forma de expresión es convencional y obligatoria son los valores del grupo los que en ellos se ponen de manifiesto en el estudio de los rituales dice veo la clave para comprender la constitución esencial de las sociedades humanas este tipo de planteamientos representan el paso de una concepción religiosa del ritual a una concepción profana ello ha llevado a analizar y a reinterpretar muchos fenómenos sociales en términos de ritualidad ¿qué sucede entonces con el concepto de eficacia ritual? deja de tener el carácter objetivo clásico para adquirir el valor de eficacia simbólica y ¿qué significa tal eficacia? en buena parte significa que la intencionalidad de la práctica ritual se hace menos concreta se expresa en términos de sentimientos para los individuos y de lógica de cohesión grupal y social para los analistas sociales cuando los grandes movimientos de la mitad del siglo XX se produce un rechazo generalizado para las formas tradicionales de ritualidad como expresión de un fenómeno contracultural como fueron por ejemplo los movimientos pacifistas antivietnam que generaron el movimiento bit o el mayo del 68 parisiense o la movida hippie que le siguió en los años 70 algunos autores hablaron del inicio de una época antirritualista confiéndola con el proceso de laicización que implicaba tanto en el sentido de rechazo de las normas sociales dominantes como en el sentido de reivindicación radical de libertad incluso si el individualismo subyacente se exhibía paradójicamente en formas expresivas muy gregarias o de gran homogeneidad colectiva en aquel momento la voz de una de las antropólogas más importantes del momento y también quizá de la actualidad Mari Douglas que ya murió definió hace poco definió rito como acción simbólica eficaz fíjense la semejanza de la definición y el cambio si Moss decía que el rito es una acción eficaz que tiene que ver con lo sagrado Mari Douglas dice una acción simbólica eficaz repitiendo de forma modificada la clásica elección de Moss que aporta el concepto de símbolo a esta concepción simplemente una generalización en el ámbito de la totalidad de la vida social de la función del ritual símbolo permitan el cultismo de lo que voy a decir ahora en su sentido original símbolos de símbolo en griego significa lo compartido aquello que se lanza en común que se pone en común símbolos lo puesto en común a lo que se opone curiosamente diabolos lo separado lo dividido el diablo es aquel separado del universo es curioso no siempre tenemos en cuenta que lo simbólico y lo diabólico son justamente términos contrapuestos quizá en la tradición de los rituales contemporáneos de tipo satanista los satanistas se sorprenderían mucho de imaginar que cuando defienden lo diabólico están defendiendo también lo simbólico justamente lo contrario quizá pero bueno esas son paradojas de la vida contemporánea y de los rituales contemporáneos como en parte creo que dentro de un momento veremos enseguida en este sentido el rito como hecho simbólico es una acción que expresa un sentimiento o una creencia compartida cuya eficacia es justamente poner de relieve el hecho de compartir es decir enfatizar en nosotros sea cual sea tal nosotros desde el punto de vista un ritual abarca desde una celebración religiosa a una fiesta como la comida de navidad un concierto de rock o un partido de fútbol decía Mari Douglas criticando el supuesto antirritualismo de los movimientos de mitad de siglo en tanto que animal social el hombre es un animal ritual si se suprime el rito bajo cualquiera de sus formas no deja de surgir en otras con mayor fuerza mientras más intensa es la interacción social sin las cartas de pésame los telegramas de enhorabuena y sin postales de vez en cuando la amistad de un amigo distante no constituye una realidad social no tiene existencias en los ritos de amistad los ritos sociales crean una realidad que no puede subsistir sin ellos y eso vale por la forma de expresión de las relaciones sociales una de las diferencias adicionales pero no por ello menor es el ritual en el ritual tradicional fundado en creencias mágico-religiosas y una constitución simbólica del ritual fundado en creencias compartidas por grupos humanos reside en el hecho que los primeros se fundan en un sistema de creencias global y esto que voy a decir me parece a mí muy importante que afecta la totalidad de la vida de los creyentes y que se pretende coherente en las sociedades complejas las nuestras las sociedades que llamamos desarrolladas aunque no siempre sean tales por eso es preferible llamarles sociedades complejas donde los diferentes aspectos de la vida están separados los ámbitos compartidos los momentos en los que afloran los vínculos simbólicos de unión y cohesión son fragmentarios es decir abarcan aspectos diversos y con frecuencia desconectados entre sí los sistemas de creencias en tales sociedades complejas no son conjuntos homogéneos y con frecuencia tampoco conjuntos coherentes y esto para entender las formas de ritualidad simbólica contemporánea entre las cuales las teatrales es muy importante los símbolos que expresan por tanto los vínculos sociales no constituyen un universo global de creencias coherente y global por ejemplo los socios de un club de fútbol que comparten con intensidad símbolos comunes de afición pueden dirigir profundísimamente en otros ámbitos de la vida social como afiliación política o grupos musicales podríamos ya formular ya ahora por tanto una primera conclusión provisional los rituales en cualquiera de sus formas tanto en sociedades más simples como en sociedades complejas tiene que ver con estructuras profundas reguladoras de la vida social es aquí en este punto donde conviene ya introducir quizás se ha hecho muy largo esta primera parte lo que sospecho que muchos de ustedes ya han intuido que es la referencia al ámbito teatral y por tanto a una reflexión de aplicar buena parte de lo que he dicho al ámbito de la teatralidad si aceptamos la versión de la primera historia del teatro la que nos proporciona Aristóteles en la poética deberíamos admitir y cito literalmente la tragedia procede ciertamente de los autores de Ditirambos mientras que la comedia procede de aquellos que crearon los cantos fálicos los cuales continúan utilizándose todavía en muchas ciudades y he subrayado esta última frase no siempre atendida como descuidada que continúan utilizándose todavía en muchas ciudades en la época que Aristóteles escribe es decir que el origen ritual del teatro es un tópico indiscutido y más concretamente fundado en ritos vinculados con el culto dionisíaco que como dice el mismo Aristóteles todavía se practicaban en muchas ciudades en su época rituales dionisíacos que están conectados con cultos de la fertilidad es decir el ciclo de la reproducción de la muerte y la vida de plantas animales y humanos y deberíamos añadir que tales ritos estaban directamente asociados a actos de sacrificios de animales como sugiere el nombre mismo de tragedia hecho ya muy conocido el canto del macho cabrío yo quiero prolongar esta reflexión sobre el tema de la mimesis sacrificial que he hecho en referencia al principio me interesa destacar otro aspecto que quizá no ha sido subrayado con la misma intensidad en el hecho que la raíz ritual de la teatralidad no se plasma solo en sus temas especialmente los de la tragedia sino en el hecho de que toda representación y evocación de tales historias mitos mitos en el griego tiene consecuencias prácticas el equivalente teatral de la eficacia ritual es el famoso concepto aristotélico de catarsis que quizá es el término que más páginas ha llenado en los textos filosóficos y los de teoría teatral suele traducirse por purificación limpieza sugiere que aquello limpiado es algo impuro y contaminante y Alessin que en su admirable dramaturgia de Hamburgo vio claramente que el sentido de la catarsis aristotélica no podía referirse a una supuesta reducción de las alteraciones emocionales que las historias trágicas provocan en nosotros sino más bien lo contrario la experiencia emocional sintetizada en las emociones del miedo y compasión eleos caifobos dice Aristóteles es el instrumento liberador y reductor de un dispositivo más profundo y ahí me atrevo a apuntar mi personalidad reflexión sobre tal tema de la catarsis ese dispositivo más profundo al que apunta tanto la tragedia griega como toda teatralidad incluso la contemporánea es el riesgo de la ibris es decir la desmesura humana así la catarsis entendida como la eficacia ritual de la acción teatral podría vincularse a la liberación de un sentimiento de culpa o la purgación de un pecado original si utilizamos la expresión de ascendencia bíblica el deseo de ser dioses o por decirlo por la boca del calígula de Camus el deseo de lo imposible que es en este caso el de Camus el reflejo de un sueño de linaje romántico el anhelo de la libertad absoluta desde la perspectiva histórica las afirmaciones anteriores contienen inevitablemente anacronismos al poner en el mismo plano tres términos distintos para indicar lo que en el rito trágico se pretende purificar la híbris griega el pecado original hebreo o el anhelo de absoluto romántico se dan en contextos culturales diversos y por tanto a veces puede ser peligroso mezclarlos como pueden suponer el tema de la híbris en la cultura griega tiene innumerables y brillantes análisis pero yo quiero referirme solo a dos ejemplos clásicos y muy actuales por lo que verán enseguida el primero muy conocido es aquel que se expresa en la oda del coro de la antígona de Sófocles donde se realiza una descripción y alabanza del hombre y de su despliegue cultural de sus progresos y de su superioridad sobre el resto de los seres vivos pero en realidad creo que se plantea una realidad mucho más ambigua el comienzo de esa famosa oda de ese canto en Antígona dice muchas cosas deinón existen pero ninguna más que el ser humano fíjense que no he traducido una palabra griega deinón la mayoría de versiones tienen traducido el término por maravilloso o asombroso pero en realidad debería traducirse en sentido estricto por terrible o formidable porque el término está emparentado con deos miedo es el miedo que se deriva de la percepción de lo excesivo de lo que desborda la experiencia habitual de lo que por tanto puede ser maravilloso o terrible según de qué lado se muestre esta peligrosa ambigüedad es la que se describe en esta tragedia en Antígona y por ello como muy bien ha señalado Marta Nussbaum en un texto precioso que se titula La fragilidad del bien la Antígona cito la Antígona de Sófocles puede ser interpretada como una investigación sobre el significado de Deinón en todas sus formas esquivas en contra de la interpretación habitual de Antígona permítanme mi personal interpretación y coincido con otros autores por lo tanto no es tan original ni tan personal que ven la tragedia de Antígona la confrontación entre el sentimiento fraternal y la racionalidad política de Creonte en el sentido más literal y originario del término la defensa de la polis de la ciudad a mí me aparece y en ello recojo por ejemplo la misma Marta Nussbaum la ha interpretado así una confrontación trágica que en realidad se da entre dos racionalidades dos posiciones basadas en creencias en el sentido que he definido anteriormente la lógica de la tradición tribal para la cual es tabú dejar la intemperie el cuerpo del hermano muerto y por otro la lógica de la ciudad emergente para la que la transgresión del orden político representa su potencial destrucción no es por tanto sentimiento frente a razón como siglos más tarde quiso enfatizar Hegel sino creencia tribal frente a creencia política es decir societaria nos enternece la tozuda persistencia de Antigona y nos conmueve su trágico final a la vez que se nos hace odiosa la interinsigencia de Creonte pero en ninguno de ellos hay sentimientos aunque lo parezca por lo menos sentimientos en sentido humano profundo por lo menos tal como hoy creo hablaríamos de ellos es decir sentimientos como expresión de la fragilidad del hombre de su inestabilidad quizá el único personaje plenamente humano en ese sentido plenamente que tiene sentimientos en sentido estricto sea Ismene la que llora y sufre la que está dispuesta a renunciar a los principios en nombre de la supervivencia no desees lo que es imposible le dice a su hermana antígona que esa misma es Calígula la lógica tribal la del amor a los parientes y la lógica de la polis la de la protección de la comunidad basada en el acuerdo colectivo más allá de los vínculos étnicos son ambas impersonales o si se quieren transpersonales corresponden a dos momentos de la construcción de la humanidad que Sofocles ideólogo y pedagogo a través del teatro del programa político de Pericles sabe plantear en toda su dura confrontación recuerden que Antígona se presentó en las fiestas dionisíacas del 442 antes de Cristo es decir justo al inicio del mandato de Pericles cuando éste pretende construir la ciudad basada en el nomos Atenas en este caso en la ley la democracia el poder de pueblo se empezaba a construir en la historia contra la genocracia es decir el poder de las familias en esa defensa de esa afición de Ismene querría apoyarme en un texto muy breve de un poeta griego Yanis Ritsos que en 1900 que tiene un poema largo un monólogo fantástico que se llama Ismene que uno de cuyos fragmentos dice es un monólogo de Ismene dice la inclinación es creo la medida de la estatura los siempre temerosos no tienen fuerza como mi hermana por ejemplo para agacharse y su estatura no es sino una gérida rigidez ¿cuál es entonces su orgullo? ¿cuál su virtud? mi hermana lo arreglaba todo con hay que hacerlo o no hay que hacerlo como si fuera la percusora de aquella religión futura que dividió el mundo en dos el aquí y el más allá que dividió el cuerpo humano en dos desechando de la cintura para abajo ese fragmento reivindica ese papel de Ismene y la dureza o la no sentimentalidad de Antígona volviendo al tema de la eficacia en la tragedia Antígona fue considerada durante mucho tiempo especialmente durante todo el siglo XIX quizá por la influencia de Hegel como el modelo de lo trágico y por exención de todo teatro eficaz capaz de conmover y producir los efectos catárticos adecuados por ello las versiones de Antígona han sido innumerables a finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI parece haber un resurgir del tema y se producen nuevas y renovadas versiones y adaptaciones con clara intencionalidad política solo y es una búsqueda personal solo entre 2000 y 2006 a la que luego añadiré otra versión más reciente de 2010 conozco en el ámbito latinoamericano cinco versiones de Antígona en Argentina Perú y Chile a la que quisiera añadir el interesante monólogo de María Bonilla aquí presente que aquí en Costa Rica y que hace dos años me parece estrenó Yo soy aquella a la que llaman Antígona en 2010 construido a partir de textos de autores diversos y producto de un seminario muy interesante este resurgir de la tragedia y de esas versiones de la tragedia indican su potencialidad y esa remisión a lo que luego llamaré el teatro ritual contemporáneo empiezan a aparecer ahora nuevos enfoques que privilegen la perspectiva de la olvidada Ismene la hermana superviviente ¿por qué frente a las tradicionales representaciones de Antígona que tienden a poner énfasis en la heroína que se enfrenta al poder hoy puede reivindicarse la fragilidad humana del superviviente? me gustaría dejar la pregunta en el aire para que cada uno de ustedes respondiera se respondiera a sí mismo ¿qué nos produce hoy más efecto catártico más impacto liberador la identificación tradicional con el héroe que se enfrenta al poderoso o la solidaridad con la víctima? en el primer caso sigue funcionando la catarsis basada en la identificación del héroe y sus peripecias su efecto es generar optimismo sobre la liberación posible frente a toda opresión en el segundo emerge un sentimiento de fragilidad un vínculo profundo con las innumerables víctimas que han alfombrado el paisaje de un siglo XX de guerras genocidios y terrorismos múltiples en este caso su efecto su efecto liberador se funda quizá y se parece al que describe primo Levi cuando en el momento de la liberación del campo de concentración vuelve la mirada atrás y confiesa tener un peculiar y profundo sentimiento la vergüenza de ser hombre término y sentimiento al que Hannah Arendt dedicó bellísimas páginas dos modos por tanto de interpretar una historia de representar una historia dos modos contemporáneos de producir efectos catárticos purificadores preguntarse cuál es más eficaz o más deseable no depende únicamente de la intensidad del efecto sino de otros factores en los que la oportunidad y el contexto son los más relevantes contextos culturales contextos sociales contextos políticos el otro ejemplo voy a ponerlo muy rápido es también de una tragedia clásica de Edipo Rey también de Sófocles sin Antígona la Ibris la desmesura que conduce a la tragedia es la obtecación en la lógica de la tribu en Edipo Rey la Ibris se manifiesta en el desbordamiento de un límite la voluntad de saber en contra de la lectura convencional propongo también por tanto una lectura algo diversa que concibe la tragedia como la transgresión de un tabú es la versión tradicional en Edipo se supone que el fundamento de la tragedia es el parricidio de Edipo la muerte de su padre que mata a su padre la Ios y el consiguiente incesto con la madre Yocasta pero a mí me parece y en eso creo que Aristóteles quizá estaría de acuerdo la raíz profunda de la tragedia de Edipo reside en la desmesurada convicción de éste en su capacidad de resolver el problema de Tebas por su conocimiento superior en la voluntad de saber llevado más allá de los límites permitidos por los dioses puesto que Edipo se considera el más sabio de los hombres ya que ha salvado a la ciudad resolviendo el enigma de la Esfinge los sabios son quizá los que resuelven enigmas y por ello muchas veces son promovidos al gobierno de las ciudades la Ibris es justamente en este caso la de Edipo es de naturaleza más filosófica es la desmesura de la pasión de saber de la voluntad de conocimiento parece el anverso de la desmesura de Antígona frente a la reivindicación de ésta llevada al límite trágico del sentimiento religioso que inspira la lógica de la tribu Edipo exhibe la pasión más destructora de los humanos la desmesura de la razón aquella de la que decía Goía que produce monstruos quizá por ello Edipo creo que fue considerada por Aristóteles la tragedia perfecta la que exhibe las consecuencias de una racionalidad desaforada la voluntad de ir más allá de los límites queriendo emular a los dioses y su saber produce el error trágico de la regresión a comportamientos que se sitúan paradójicamente más acá del límite inferior de humanidad que son el parricidio y el incesto en este caso he querido mostrar en estos dos ejemplos utilizando una interpretación personal de estas tragedias lo que me parece el fondo común de lo que en el teatro trágico debe ser es decir el objetivo de la catarsis que se corresponde con la eficacia de la abolición momentánea de la experiencia es lo que el espectador debe vivir en el teatro no depende tanto quizá muchas veces de los temas depende muchas veces del modo en que ese sentimiento de homogeneización del ritual de ritual teatral en este caso es vivido y he dicho que cada ritual incluye siempre esos tres momentos y por lo tanto el momento central el momento liminal representa esa reducción a carácter de humanidad o de simple sentimiento de humanidad pero hay algo importante ahí en esa reflexión de Turner sobre el teatro que Schechner ha prolongado en la teoría de la performance mostrando que el teatro no abarca toda forma de ritualidad social dice Turner en casi todas las variedades de liminalidad se atribuye un carácter místico al sentimiento de humanidad y en la mayoría de las culturas esta fase de la transición entra en estrecho contacto con las creencias en los poderes protectores y punitivos de los seres o poderes divinos o preterumanos Turner propuso prestar pensar el modelo de la liminalidad como el modelo ideológico de las grandes transformaciones sociales en las cuales el sueño de la igualdad y la abolición de toda diferencia puede ser vista como una forma de purificación de las desviaciones de la estructura social preexistente llamó comunitas a la construcción de lo liminal como modelo social y existencial afirma cabría preguntarse por qué las situaciones y roles liminales se corresponden en casi todas partes con propiedades mágico-religiosas o por qué son consideradas con tanta frecuencia peligrosas desfavorables o contaminadoras de personas objetos acontecimientos y relaciones que no han sido incorporados ritualmente al contexto liminal mi opinión en breve es que desde la perspectiva de quienes se interesan por el mantenimiento de la estructura de la jerarquía del orden establecido todas las manifestaciones prolongadas de comunitas deben parecer peligrosas y anárquicas por lo que deben ser acotadas por medio de prescripciones prohibiciones y condiciones la generación del modelo ritual de Turner a una reflexión de tipo social ha servido de modelo para la comprensión de algunos elementos fundamentales de la eficacia catártica del teatro la eficacia catártica sería mayor cuanto más intensa sea la experiencia que aquello que en el marco de las creencias del espectador más intensamente moviliza y activa sus sentimientos más profundos es decir el hecho de asistir a una experiencia que le aproxime lo liminal a poner en cuestión el sentido último de los valores y estructuras en los que suele explicarse y justificar su vida social sería la condición última de la catarsis el mismo el mismo Turner en un artículo póstumo de 1983 publicado en 1990 por Schegner se planteaba de modo explícito el papel ritual del teatro en cualquiera de sus manifestaciones actuales que calificaba de fenómeno liminoide en tanto que en él se produce o puede producirse esta experiencia básica en que cada uno es confrontado con las raíces de su existencia y con algún aspecto fundamental del sentido de los valores y creencias que organizan su vida en este sentido considera que las líneas mayores del teatro contemporáneo se muestran en aquellos autores en los que la construcción de la representación recupera este sentido profundo del ritual en tanto que acentúa los aspectos de los momentos liminales de los rituales tradicionales y Turner en su momento en los años 80 citaba expresamente Grotowski Julian Beck Chaikín Chechner Brooke Tadashi entre otros sin olvidar el papel precursor de Artaud pero esta generalización del ritual entendido como herramienta cultural y había una crítica necesaria como reconducción del drama social de resolución de crisis colectivas ha generado también algunas críticas José Luis García en un texto sobre rituales y teatro expresaba esta crítica vinculando la teorización de Turner y sus derivaciones teatrales a una cierta superficialidad postmoderna al generalizar el esquema de los ritos se accede por metáfora a la vida social como drama y al generalizar la fase liminal se accede también por metáfora a la vida social como juego no puede ser accidental que muchas de las más recientes contribuciones de la teoría ritual como performance lo presenten asociado al teatro y al juego cuando se entiende la sociedad no como un estado sino como un proceso ya no es posible pensar en los rituales como operaciones de la sociedad sobre sí misma y sobre sus miembros sino en grupos de individuos ejecutando rituales es decir viviendo dramas sociales y jugando al juego teatral quizás estamos hasta un proceso de doble generalización cuyas implicaciones todavía no captamos con suficiente perspectiva por un lado y voy acabando los rituales tradicionales en los que se construye el sentido de pertenencia a una comunidad se han fragmentado en la multiplicidad de identidades sociales en las que se reconocen los hombres de las sociedades complejas con lo que la ritualidad se ha teatralizado se ha convertido en performance en juego multiplicado de representación del nosotros mientras que por otro lado las formas tradicionales de teatralidad se han ritualizado han tendido a recuperar la tensión del sentimiento del vínculo de la complicidad compartida aunque sea fragmentaria para escapar de la insoportable y creciente sentimiento de soledad derivada de una sociedad radicalmente individualista no quería acabar esta quizás ya demasiado prolija reflexión sobre ritualidad y teatro sin referirme a un último aspecto de la eficacia teatral o la eficacia catártica y que deriva de otro ámbito diverso he mencionado que la catarsis no depende únicamente de determinados enfoques temáticos relacionados con el hecho de revivir la experiencia radical de humanidad que coincide con lo que Tarnes llamaba experiencia liminal sino que hay factores formales entre los que he indicado la distancia representacional quisiera acabar mi reflexión aclarando este concepto si en toda representación ocurre un fenómeno de reviviscencia es decir se nos hace revivir una experiencia ya vivida de alguna manera el modo en que vivimos de nuevo algo que nos emociona y nos afecta profundamente no es trivial la catarsis como liberación purificación depende de un factor de distancia el origen de esta reflexión deriva de la experiencia del psicodrama en las sesiones de terapia que utilizan técnicas de psicodrama se ha puesto de relieve que la reducción de las consecuencias de las experiencias traumáticas solo es eficaz si se da en la distancia justa es frecuente que la explicación revivida de la experiencia que originó el trauma pueda producir una reaparición de síntomas patológicos si se produce en un contexto no protegido o no produce ningún efecto terapéutico si se da de modo trivializado demasiado distante hay por tanto una distancia supuestamente óptima o un marco de distancia supuestamente óptimo cuando la representación se da en un marco compartido que hace revivir la experiencia traumatizante de modo que la persona afectada se sienta protegida les puedo decir que he conocido y experimentado de modo directo este hecho en el caso de personas afectadas por atentados terroristas su narración pormenorizada de los hechos dramáticos vividos intensamente sólo podía realizarse en el marco de la complicidad clara con el oyente sin que el recuerdo explícito de los hechos provocara una nueva activación de síntomas traumáticos la posibilidad de afrontar el recuerdo es ya un mecanismo de distanciamiento pero el efecto liberador de expresar en voz alta lo que produjo efectos negativos miedo y terror intensos sólo parece funcionar en este marco de complicidad complicidad que implica esta sensación de protección pero que a la vez es una forma de socialización liberadora tal fue uno de los fenómenos que habíamos destacado de la función clásica de los ritos la socialización de los sentimientos cruciales de la vida de las personas pero cuando se aplica a los modos de representación teatral el tema de la distancia como condición de la eficacia catártica no siempre suele ser considerado de modo suficiente encontrar ese punto entre proximidad y distancia para que la implicación del espectador sea la justa y necesaria es una habilidad que pertenece al repertorio de las técnicas dramatúrgicas de las cuales los debates sobre el extrañamiento brechtiano quizá podrían ser una muestra pero la reflexión sobre el tema de la distancia catártica va más allá de cuestiones técnicas porque remite al conocimiento de las condiciones de implicación del espectador y a las raíces rituales de toda representación de hecho la distancia supone conocer profundamente el marco social y mental del receptor del mismo modo que no hay eficacia ritual sin compartir el sistema de creencias que le da sentido dice Tomashev uno de los grandes autores que ha hablado del tema de la catarsis como distancia el dramaturgo debe estar en contacto con el particular idioma emocional de su cultura y su medio justamente para que su producción y su representación sea eficaz de este hecho podrían derivarse múltiples referencias a aspectos no desarrollados esta noche implicaciones sociológicas políticas ideológicas sobre la evolución actual de las prácticas sociales en contextos de sociedades cada vez más fragmentadas en sus formas de cohesión pero cada vez más homogeneizadas en sus formas de expresión y esto es algo que quisiera subrayar esa especie de profundísima paradoja y casi diría contradicción contemporánea las formas de cohesión se van fragmentando progresivamente y a veces deliberadamente y en cambio paradójicamente las formas de expresión se van homogeneizando eso a veces no tiene claro esa distancia esa distinción produce a veces que la paradoja de la semejanza creciente en las representaciones teatrales frente a la diversidad real que va en aumento de las identidades sociales que caracteriza por lo menos las sociedades desarrolladas y que amenaza a las sociedades emergentes con la pérdida de su identidad justamente por poner el acento en la expresividad representacional y no en el fundamento de su modo de cohesión necesario que es la de su identidad y esa idea creo que podría servir para cerrar mi reflexión creo que es hora de interrumpir ya el recorrido y no quisiera por tanto que eso que pretendía ser una propuesta de reflexión se haya convertido en una especie de insoportable monólogo muchas gracias bueno se abre en este momento un espacio para preguntas aquellas personas que deseen hacerlas entonces estamos bien nadie se atreve bueno Gracias. Gracias. Bueno, no sé si entendió bien la pregunta, pero mi pretensión ha sido mostrar que hay dos modos de leer una tragedia. Una, la que conocemos, la que hemos leído habitualmente y la que el Romanticismo del XIX quiso enfatizar. Y quiero subrayar eso. Yo no estoy muy seguro de que la experiencia del espectador griego en el 442, cuando se interpreta por primera vez Antígona, sea la lectura habitualmente que hacemos de la confrontación del débil frente al poderoso, ni que sea la de la heroína frente al poder. Por una razón, en el contexto de la época, y creo que lo he dicho, Sófocles es hoy reconocido por muchos autores de investigación sobre el mundo clásico como un ideólogo de Pericles, es decir, alguien que hace pedagogía. Si uno lee a Sófocles directamente, se da cuenta que una de las cosas que no hace Sófocles es desnivelar la balanza entre el discurso de Antígona y el discurso de Creonte. El discurso de Creonte es muy potente argumentativamente. Y para el oyente de la época tenía tanto valor como el de Antígona. Que la víctima sea Antígona, en este caso como víctima final trágico, parece desnivelar en nuestro sentimiento actual el papel de Antígona como heroína frente a Creonte. Yo no tengo la sensación de que sea así. Yo tengo la sensación de que en el contexto clásico la tragedia era un punto de equilibrio donde la confrontación de dos lógicas conducía justamente a un error, a un planteamiento trágico. Pero solamente si se enfatizan adecuadamente las dos lógicas y no se demoniza la lógica del argumento de Creonte, tiene sentido la tragedia. Cuando yo he puesto otra lectura posible es porque el siglo XX quizá nos ha acostumbrado a otra perspectiva. Esa de Primo Levi, esa de la fragilidad de la víctima, la solidaridad con la víctima. Y en esa probablemente Ismene lo representa mejor. Es la única que llora en la obra. Es la única que tiene sentimientos de solidaridad. Y es la superviviente. Claro, yo no he dicho algo fundamental. Cuando Primo Levi escribe Si esto es un hombre, uno de los legatos más profundos que se han escrito y más impactantes sobre la experiencia del sobreviviente del campo de concentración, Primo Levi, y utiliza esa expresión, la vergüenza de ser hombre, esa sensación de que cómo es posible que en el siglo XX eso siga sucediendo, la siguiente pregunta de Primo Levi es más inquietante. ¿Por qué? ¿No seré yo culpable de lo que ha sucedido en el campo de concentración puesto que soy un superviviente? Ese sentimiento profundo del superviviente que se siente culpable por haber sobrevivido dice expresamente Primo Levi, los héroes deberían haber muerto. Si yo fuese un héroe debería haber muerto en el campo luchando contra aquello. Y he sobrevivido. Y esa es mi tragedia. Y quizás no por casualidad, al cabo de pocos años, Primo Levi se suicidó. Por la insoportabilidad de ese sentimiento. Hay ahí una raíz profunda de lo trágico que yo he querido subrayar para mostrar otra perspectiva de lo trágico. No por decir que la que yo propongo sea más auténtica que la tradicional, sino que hay hoy posible otra perspectiva de lectura en la cual el sentimiento de lo humano conecta con otras lecturas de la tradición antropológica en la cual el teatro vinculado, el teatro ritual, el teatro en sentido profundo vinculado al sentimiento de humanidad es donde encuentra quizás toda su potencia. Podría haber enfatizado lo que decía al principio. Enfatizar, por ejemplo, la catarsis como ese placer perverso compartido de asistir a una ejecución, que es un modo de cohesión. ¿El culpable? ¿Eso es Facebook? ¿Eso es Facebook? Probablemente sí, pues estaría de acuerdo. Podría ser. Claro, es decir, es ese... Claro, en uno de los textos, quizás no el de la mimesa sacrificial, uno de los textos que a mí me gusta más de René Girard es aquel, un texto muy bonito que se llama La antigua ruta de los hombres perversos, que es un análisis del libro de Job, del libro de Job en la Biblia. En los cuales él describe cómo en una sociedad las tensiones sociales, las angustias colectivas son canalizadas creando una víctima propiciatoria. Y esa víctima propiciatoria, el buque miser que él llama, en realidad el macho cabrillo en los rituales de sacrificio, esa víctima propiciatoria es Job en el libro de Job, o dice él, es Edipo, el mito de Edipo. En los dos casos se crea una víctima propiciatoria y la víctima propiciatoria es culpable del delito simplemente porque el pueblo dice que es culpable. La culpabilidad no es objetiva, la culpabilidad es proyectiva. Este es el culpable y su culpabilidad y su sacrificio, su muerte nos libera. Asistir a su muerte ritual, asistir al sacrificio ritual es un acto catártico. Por lo tanto, asistir como espectadores, compartir desde la oscuridad del asiento o desde la sala iluminada el ritual del sacrificio del otro es un placer catártico, es un placer perverso, pero catártico, es decir, liberador. No solo porque nos libera a nosotros del sentimiento de culpa proyectada en otro, sino por una razón más profunda, porque en aquel momento yo no soy nadie, soy uno al lado del otro, soy aquel que comparte en el silencio de la butaca el sentimiento de cohesión de todos somos culpables igualmente porque hemos definido al culpable que nos libera. El mito cristiano, en el fondo, es eso. El mito cristiano es hay que sacrificarlo porque sacrificándolo todos nos liberamos de nuestras culpas. En el análisis de la ritualidad sacrificial encontraríamos otro modo de catarsis y yo no he querido enfatizar ese aspecto porque hubiese llevado a otras derivaciones, pero en el fondo es parecido. En el fondo es parecido. La creación del ritual de sacrificio o la ritual de cohesión de grupo proyectado hacia afuera, hacia otro, que es el héroe trágico, en definitiva. Es decir, Ritzos, en el análisis de Ismene, dice algo muy bonito. Dice, en definitiva, Edipo se quitó los ojos, se arrancó los ojos, no para no seguir viendo lo que habían producido sus hijos privados del incesto, sino probablemente, dice Ritzos, Edipo, en boca de Ismene, se arrancó los ojos para poder seguir viendo más profundamente. Es decir, desde dentro. Bueno, primero quería agradecerte por el presidente, yo creo que me iba a dar hacia el momento de los segundos, por favor, porque hay muchas referencias y las palabras carecen. Primero quería agradecerte esta visión de Ismene como la de la sociedad sobreviviente y también a la que le responde de esta parte social, como decir, que hay una que sobreve los sentimientos, la realidad es un conjunto que es un simbólico que usted dice que es un homo, para que el precio se vive con otros, es que cuando es un simbólico, la realidad es un simbólico, es un precio que va a estar que hay en el conjunto, que se vive con otros, frente a todo, que sería el héroe, que se está separado, finalmente es único, el héroe siempre es único, no está con otro. Y de alguna manera, se entiende ya hoy, y hay muchas figuras de esa obesidad, y encontramos la obesidad, y yo creo que el moderno está cambiado, de alguna manera, esa obesidad, porque usted es de final, y yo también tengo un gran sobre esto de la IMS, que si se puede ir, se va a ir, como la defensa, o el exceso, el arraigamiento de ese exceso, de ese límite, de la desnistra, que tendría hoy, una relación con la discusión, con la discusión, que nos deje, había esa forma, digamos, cada vez más, más organizada, de expresión, pero cada vez, estamos más separados, en forma de cohesión, con relación, y de alguna manera, la locura, es el arraigamiento, lo que está fuera, el aso social, porque no hace lazo, es decir, de alguna manera, cada vez, se quedan más imposibilitados, de ese límite, y transformar cada vez más, carente del sentido, de expresar, y de cada vez, exactamente, de expresar, por lo que es, respecto a la IMS. Estoy muy de acuerdo con eso, una rápida referencia, yo he autorizado, autorizo la traducción de Ibris, en su sentido propio, que es desmesura, que es desbordamiento, en lo que tiene el social, pero evidentemente, locura, en otro sentido, yo me permitiría decir algo, mi personal definición de locura, aplicada al contexto teatral, ¿quién es el loco? El loco es aquella persona, que en el contexto del teatro social, no le dan papel, piénsenlo, el loco es aquel que no puede reconocerse a sí mismo, porque nadie la reconoce, y por lo tanto, es aquel individuo que vive en el escenario social, sin papel, sin máscara, en la cual reconocerse, en el espejo de la vida social, sin identidad, el loco es el personaje de la identidad perdida, y en términos teatrales, es el individuo sin papel, aquel que es expulsado del escenario de la vida colectiva, es decir, justo en el sentido del separado radicalmente, exacto, el que no está vinculado, es decir, ese sería para mí una definición personal de locura, y por eso prefiero desmesura en el otro sentido. Gracias. Gracias. Yo, doctor, a ver, un poco hablamos de la idea del ritual, si el ritual es un idioma emocional que se convierte en un futuro, que crea una identidad, bueno, en la práctica, en la práctica, en la práctica, los rituales son instrumentos de canalización de emociones, desde el punto de vista de las creencias religiosas, los rituales son vínculos del hombre con los dioses, son sentimientos de vínculo, pero desde el punto de vista antropológico, los rituales, sobre todo, algunos rituales, los rituales de paso, son aquellos rituales en los cuales, en determinados momentos de crisis o en determinadas situaciones en los cuales viven especiales emociones intensas que amenazan con desbordarse, que amenazan con provocar algún tipo de anomalía social y personal, por tanto, en el contexto social, el ritual es el instrumento de canalización. El ritual es el instrumento de canalización de las emociones más intensas de aquello que más conmueve a los humanos y, por tanto, es el modo de convertir lo preterumano o lo prehumano en humano. Eso es en el sentido objetivo. En los rituales de paso esto es muy evidente. Piense, por ejemplo, antes, yo a lo largo de esto he dejado que un punto de fuga era que no iba a mencionar porque hay siete sacramentos. Pero hay un hecho muy curioso. Los rituales de paso clásicos considerados por los antropólogos son cuatro. El ritual de nacimiento en el cual lo que es un objeto corporal, un cuerpo que acaba de nacer, que es un hecho puramente biológico, el ritual, ¿en qué consiste? Sea un ritual religioso o un ritual social en tipo general. Y puede variar a lo largo del tiempo el modo en que se hace. ¿En qué consiste un ritual de nacimiento? ¿En simplemente coger algo que es o tomar algo que es un cuerpo humano recién nacido y transformarlo en un fenómeno social? ¿Y eso cómo se consigue en el ritual? Dotándolo de identidad social, otorgándole un nombre, un apellido y la manifestación pública de que aquel individuo pertenece a una comunidad. Y debe ser reconocido a partir de aquel momento como miembro de una comunidad. El dramatismo, por ejemplo, de ese ritual lo expresa extraordinariamente de modo agudo el ritual latino anterior del siglo IV antes de Cristo arcaico donde el pater familias cuando nacía un niño cuando nacía un niño lo miraba y practicaba un ritual que se llamaba tolerifilium tomar, mostrar al niño. ¿Por qué? Porque como decían los romanos en una frase siempre hace gracia de recordarla, los latinos tenían muy claro que mater semper certa pater insertos. Solo la madre es siempre cierta, el padre es incierto. Pero en cambio en un contexto de pater familias de tipo radical como era romano, el pater familias era el que decidía si el hijo era hijo o no. Y por lo tanto miraba al hijo recién nacido y decidía, se lo tomaba con las manos y lo enseñaba y decía es mi hijo automáticamente asumía el nomen y el cognomen de la familia y era reconocido a partir del momento con todos los derechos derivados de ser hijo de alguien en una sociedad determinada donde eso era importante. Pero si el pater familias romano del siglo III o IV antes de Cristo le volvía la espalda por las razones que fuese, porque dudaba de su verdadera paternidad o porque simplemente no lo quería, le volvía la espalda a que el niño podía ser matado, recién nacido o simplemente vendido como esclavo. El ritual es justo esa operación donde algo tan importante como ser socializado se juega en ello la identidad y la existencia misma. Lo mismo sucede por ejemplo en los rituales de tránsito sexual. Cuando un infante, un niño adquiere la capacidad biológica de la reproducción, que eso es un hecho biológico, la llegada de la menstruación femenina o de la capacidad reproductiva masculina, la pubertad, eso es un hecho biológico. Transformar ese hecho biológico que es potencialmente destructor porque puede generar mecanismos de reproducción incontrolada, el ritual, los rituales de iniciación de la pubertad en todas las culturas del mundo son aquel mecanismo a través del cual el infante debe aprender cómo manejar ese hecho recién adquirido de su capacidad reproductora. Y los rituales de pubertad consisten justamente en aprender eso. El ritual es socializar una capacidad biológica en este caso y transformarla en el marco de unas normas sociales canalizadas que pueden ser el matrimonio o pueden ser la contención o pueden ser muchas otras cosas. Claro, la iglesia católica de ese ritual puso sobre ese ritual de la pubertad tres sacramentos, no uno. Alguna importancia le atribuiría ese fenómeno porque introdujo respecto al ritual de la pubertad el ritual de la confesión, la comunión y la confirmación. Los tres relacionados con un hecho fundamental que es que uno no puede adquirir el momento central que es la comunión, la misión del individuo al banquete colectivo ritual de la comunidad, usted ya pertenece a los adultos de esa comunidad que es el momento de la pubertad, pero exige una condición previa, fundamental en la iglesia católica y en todos los rituales de iniciación, el conocimiento de los riesgos de la transgresión y en el caso de la catequesis cristiana sobre la confesión, el elemento central es que uno no puede acceder a la comunión si previamente no se confiesa, es decir, no reconoce tener conocimiento claro de lo que es pecado, es decir, de la transgresión. Si uno no tiene clara todavía la idea de qué es pecado y no es pecado, no puede entrar en el banquete colectivo que es la comunión. Y luego eso, como se hace, como se adelantó respecto de la pubertad a la segunda infancia, eso, la confirmación era el sacramento que reafirmaba ese conocimiento de los límites de lo permitido más adelante cuando uno ya tiene un cierto criterio. Tres sacramentos para un único hecho, el reconocimiento de poseer la información suficiente de saber qué hacer y cómo manejar un hecho que es simplemente biológico, aunque no se diga así, aunque se disfrace de muchas maneras. Claro, todos los rituales, por tanto, son modos de canalización de fenómenos de ese tipo. Lo mismo sucede con el matrimonio, lo mismo sucede con el tránsito final, que es el más importante, que es el de la muerte. En todos ellos hay mecanismos sociales importantes de emoción emergentes, potentes, positivos o negativos, que tienen que ser socialmente canalizados. Este es el papel clásico de los rituales, canalizar sentimientos potentes, potencialmente, iba a decir, potencialmente desestabilizadores. Y que derivan de fenómenos biológicos o de fenómenos sociales simplemente. Por ejemplo, el caso del matrimonio. Es el modo en que la capacidad reproductora se hace efectiva y se establecen condiciones, por tanto, efectivas de la reproducción. ¿En qué contextos? Claro, el matrimonio, no nos engañemos y digámoslo en voz alta de una vez, el matrimonio nunca en ninguna cultura, excepto la reciente cultura romanticoide en la que vivimos, nunca el matrimonio ha tenido que ver con sentimientos amorosos. El matrimonio siempre ha sido un contrato de reproducción. Siempre. Y eso, desde el punto de vista antropológico, lo digo con toda la rotundidad con que lo afirmo. La conversión del matrimonio en un pacto de sentimiento amoroso que ha producido en el siglo XXI, que en Europa, por ejemplo, y en América, hoy, cuando las leyes ya hacen que las consecuencias de la reproducción no sean vinculantes desde el punto de vista del concepto de legitimidad, y esté vinculado sobre el matrimonio al hecho del sentimiento de vínculo personal, hoy, en Europa, el 40% de las parejas son parejas no casadas, parejas de hecho. Porque en el momento en que si eso que llamamos matrimonio es un hecho simplemente sentimental, el matrimonio como ritual es innecesario. Esa es una consecuencia que la gente ha entendido muy bien. El 40% de las parejas de hecho hoy en Europa son de los jóvenes. El 40% Gracias por ver el video.